Buenas tardes, mi nombre es Yalile Prieto, el nombre de mi empresa es Artesanías Subacani. En pasadas ediciones en Escuartesanías nosotros hemos participado año tras año con estos productos con bastante éxito gracias a la asesoría de los diseñadores de Artesanías y a que la feria ha cogido tanta fuerza y es una feria muy esperada y que nuestro producto califica perfectamente para el evento. La feria de Artesanías nos ha beneficiado muchísimo porque nos ha ayudado a crear nuevos diseños, nos ha dado la publicidad que necesitamos, nosotros trabajamos solo desde nuestra casa, hogar, entonces aquí es el taller, la fábrica y la forma de mostrarnos es en la feria de Escuartesanías y de evolucionar porque viene de nuestras raíces, entonces hemos evolucionado gracias a la ayuda y el diseño que nos han propiciado en Artesanías. Es una forma de uno como ponerse a nivel con la artesanía colombiana, mostrarse y pues como he dicho es una feria que ha cogido bastante auge, entonces el apoyo y el conocimiento a la gente de toda la artesanía que existe en Colombia es muy bueno el momento, la feria hay que ir tanto a participar para mostrarse y a visitar para conocer. Yo siento que el origen radica en que nació de apoyar a los artesanos, de mostrar perfectamente esta maravillosa riqueza que tiene Colombia en artesanías en diferentes modalidades como el barro, como el telar, que es lo nuestro y eso ha sido como agrupar a todos estos artesanos en un solo espacio para que la gente sea beneficiada y conozca la riqueza que tiene nuestro país en artesanías. El que es artesano es una persona sensible, es una persona que sabe transmitirse, que ama su trabajo, o sea tú no puedes ser artesano y no amar lo que haces, entonces es un legado normalmente de nuestros antepasados, entonces el que expone es el propietario de su empresa y por tanto pues es maravilloso compartir con tanta sabiduría y conocer de otros compañeros.